buenos días buenos días buenos días mis chicas mis chicos como amanecieron esta mañana yo gracias a dios bien bendecida ya estoy aquí preparándome más que bien ya estoy preparada ya estoy rumbo a mi clase pero antes de manejar me quise conectar contigo para desear tu bonito día que te vaya bien en tu trabajo para las amas de casa que están ahí conectadas con sus hijos que están conectados en la escuela en su zoom chicas me estoy aquí conectando con ustedes para desearles un maravilloso día mis chicas yo hoy voy a tener un día bien ocupadito gracias a dios chicas tengo mucho 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 trabajo mucho trabajo bendito dios este cada día mi organización es más grande mis chicas ayer tuve un zoom con con una de mis mentoras nancy medina y estuvimos conectadas con unas chicas de con unas líderes perdón con unas líderes de diferentes áreas chicas y me siento bien contenta tengo ocho años desarrollando este proyecto de vida y gracias a dios que hace ocho años tomé la decisión de unirme a este equipo de empresarios mi vida cambió totalmente chicas puedo tener tiempo puedo tener un estilo de vida mejor que la que tenía antes poniendo en balance dios mi familia mi organización mis clases que es lo que me apasiona el servicio mis clases yo creo que muchas personas me han preguntado chicas si el hoy nunca te piensa retirar del fitness no mis chicas yo no creo no lo creo ni me veo yo retirada de dar clases no no me veo y no lo creo porque a mí me apasiona a mí me apasiona hacer ejercicio a mí me apasiona apoyar a las mujeres me apasiona empoderar las en mis clases también han venido varones mis chicas pero no aguantan mucho único el único varón que aguantó mucho tiempo fue fue juan juan a calderón él aguantó mucho mucho tiempo ahí conmigo y yo estoy bien contenta porque ya su su estilo de vida de él es es otro es otro este bien positivo bien empoderado a él le encanta correr a ese caballero le encanta correr bueno juan si escuchas mi si escuchas mi vídeo ya te ando acá presumiendo en mi canal pero miren chicas salió el tema salió el tema lo de lo de las clases que yo no creo allí me hicieron unos comentarios que si me voy a retirar no mis chicas no me quiero retirar eso es lo que me apasiona a mí me encanta cada día también aprender de mis alumnas yo aprendo bastante de mis alumnas para mí son mis maestras cada una de ellas son mis maestras y a mí me apasiona a mí a mí me apasiona mi ejercicio me apasiona mis clases fue por eso que decidí registrar mi marca boxing by cielo fit a una marca registrada aquí en eeuu pero a nivel internacional que ya tiene un año en el mercado y esa es la clase que voy a dar ahorita mis chicas ya ahorita van a ser las ocho de la mañana y ya estoy por salir pero no me gusta grabar y manejar so así que decidí tomar mi tiempo ya estoy aquí preparada en mi carro aquí ya tengo mi mi mascarilla mis chicas tengo aquí mi mascarilla que no se me que no se me olvide porque hoy también tengo que ir a la a la office depo tengo que ir a comprar un un pizarroncito porque el pizarrón que que tengo pues ya me lo acabe mis chicas y donde doy mis presentaciones tengo mi tablet pero me encanta conectar con la gente tengo mi tablet no no me gusta mucho dárselas en la tablet me gusta que la gente que los líderes puedan ver la visión puedan comprender los números me gusta explicar bien me gusta hacer un trabajo bien hecho una sola vez mis chicas y por eso me tengo que ir hoy a office depo a comprar mi mi board mi pizarrón también mis chicas les comparto que ya ya aquí tengo mi colágeno mi colágeno este es el este es el tipo de colágeno chicas que uso yo este es un colágeno que contiene biotin para tu pelo para tus uñas para tu piel para tus coyunturas miren chicas yo tengo 15 años dando clases de ejercicio tengo 15 años entrenando y ustedes se imaginarán chicas con 15 años las que son maestras de ejercicio las que son coaches las que son instructoras los que son instructores me pueden comprender y me entienden en mi lenguaje que hablo cuando digo de rodillas antes de que yo consumiera estos suplementos mis chicas a mí me dolía mis rodillas yo tuve un accidente que me lastimó mucho mi rodilla mi rodilla izquierda pero gracias a dios tomando mi proteína mi colágeno mi glucosamine mis factores de transferencia mis chicas este colágeno yo lo tomo como ahorita en la mañana ya lo llevo en mi botellita ya ya lo llevo preparado ya me hice un mi desayuno en mi pelo mis chicas ahorita me bañé en la mañana me bañé y mírenme mi pelo bien bien saludable chicas no traigo mousse no traigo spray no traigo no traigo nada siempre me dice gloria urrutia cielo pero que le haces esos risos yo me los cuido bastante mis chicas este es el tipo de colágeno que yo tomo yo lo tomo diario y tú lo puedes tomar hasta con comida hasta con comida por ejemplo ahorita ya voy a la clase y yo me lo estoy tomando antes de comenzar mi clase mis chicas sus beneficios son bien buenísimos factores de transferencia para que no se bajen tus defensas biotín y aquí abajo chicas les voy a dejar un enlace donde lo pueden encontrar ustedes este les voy a compartir mi link para que ustedes les salga a un precio mucho mucho más barato mis chicas bueno mis chicas mis chicos los amo ya ya me voy a poner el cinturón ya me voy a poner el cinturón este para irme a mi clase para irme a mi clase que tengo ahorita ahorita a las nueve pero no quise dejar pasar la mañana sin conectarme hoy contigo sin decirte que te amo sin decirte que pases un grandioso día que disfrutes tu día que el momento es ahora no es mañana no fue ayer el momento de disfrutar tu vida es el día de hoy mis chicas bueno mis chicas mis chicos los dejo no quiero hacer grande el video porque hay videos les comento que a mi también me aburren cuando yo estoy viendo un video largo largo a mi me aburren chicas a mi me gustan las cosas rápidas y efectivas bueno mis chicas mis chicos les doy una cordial bienvenida a todos los nuevos que se están uniendo al canal Boxing by Cielo Fit y los amos los amo un abrazo virtual desde aquí